hola cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi pasatiempo hoy toca el turno al número 20 de armar la combi vamos a ver qué trae este número parece que vamos a hacer un poquito más grande la parte de abajo de nuestro coche y nada más si no lo han hecho los invito a suscribirse compartir comentar darle like esto para descifrar el totalmente ambiguo algoritmo de youtube y que este canal crezca ya estamos cerca de los mil seguidores vamos a ver qué hacemos para celebrar cuando lleguemos a esa cantidad de suscriptores de este canal y pues bueno sin quitarles más su tiempo vamos a darle y bueno tenemos como les comentaba el número 20 de la combi vamos a ver qué trae este número la parte trasera del chasis va a ser un número cortito pero va a crecer un poquito el chasis de nuestro coche así nos va a quedar 7 variantes de la camper las transformaciones de la t2 por parte de las empresas que se dedicaban a camperizar las eran constantes así que el año 69 fue tan prolífico en cuanto a la cantidad de ofertas y pues tenemos algunos ejemplos una camper una familia podría convertir el mundo en su hogar camp móvil estadounidense del año 69 71 en color rojo y anti con la puerta lateral abierta la cocina se convierte en un espacio donde trabajar al aire libre y tenemos una foto justo de una familia acampando disfrutando y pasándose la línea y pues bueno sin más vámonos de vuelta aquí tengo mis tornillos y esa sota y pues vamos a darle entonces lo que haremos será sacar esta pieza de aquí voy a hacerlo ya mismo esto adiós y lo pondremos en esta forma por debajo de lo que armamos la semana pasada en estos puntitos de aquí me parece déjenme ver si es cierto y pues yo creo que sí y pues no estaba mal será de este lado ahora sí y los atornillaremos aquí con nuestros tornillos de s 12 1 2 3 voy a usar un poquito de aceite porque vamos metal con metal voy a hacerlo y vuelvo y después de haber hecho eso la pieza nos queda de esta forma tal cual como indica en las instrucciones esto es lo que deberíamos de tener al final de este número y esto es lo que tenemos y pues listo es todo lo que hay que hacer en este número como siempre muchas gracias por ver el vídeo te lo agradezco mucho si no lo has hecho suscríbete hazle click a la campanita comparte y comenta y pues nos vemos la próxima semana con otra pieza espero que con más también sustancia de este armado de la combi pero bueno progreso es progreso gracias como siempre y gracias a dios